Este sitio utiliza copias para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, ¿aceptas este uso? Más información Copyright FGRAF 2643. Barcelona, 0103-2018, la presidenta del grupo parlamentario DRC, Marta Rovira, junto a los lazos amarillos de los escaños de los diputados presos, Jordi Sánchez Oriol Junqueras, L. Durante, una interrupción en el Pleno del Parlamento celebrado hoy para votar una propuesta de Xcat para legitimar a Carlas Putemón que, aunque finalmente no incluirá la propuesta de la CUP de reafirmar la Declaración Unilateral de Independencia, contará con el apoyo de los anticapitalistas y de ERC.Efectón y el bíbalón de oxígeno para ERC. En plena crisis política con sus socios parlamentarios, la formación independentista ganaría las elecciones por delante de Xcat y Ciudadanos. Así lo refleja el último barómetro de Centro de Estudios do Pillo, CEO, elaborado por la Generalitat, ERC ganaría los comicios con 35-37 escaños. Detrás quedarían el partido naranja y el partido de Carlos Putemón prácticamente empatadas. El sondeo, que fue realizado entre el 23 de julio y el 14 de julio, apunta a que Xcat, la última agrupación con la que se presentó Putemón, cae y para de los 34 actuales a entre 27 y 29 escaños. Inés Arrimodas también sufriría el desgaste. Pasaría de 36 a 30 diputados, según este barómetro. Los socialistas recuperan parte del terreno perdido y suben hasta 21 escaños, mientras que los comunes se mantiene. Los datos también muestran una recuperación de la CUP, que pasaría de los 4 escaños a entre los 8 y 10. El independentismo revalidaría su mayoría absoluta con entre 70 y 76 escaños, de hecho, un 46,7% de los encuestados votarían a favor de la independencia, un pequeño retroceso del 1,3% respecto al anterior barómetro. Y los que están a favor de que Cataluña permanezca en España alcanzan el 44,9%, una subida del 1,2% respecto al anterior sondeo. Más noticias en MSN Torre y Aragón escumieron juntos para limar asperezas entre Xcat y Ecel de Cat de Lucida este fin de semana si aceptará Opa Stil de Puirmeón Torrent Insta Xcat y RC a evitar espectáculos lamentables. Fuente, Europa Press, cuéntanos tu opinión de MSN indica una valoración global para el sitio. ¡Gracias!